Este delicioso pudín de manzana se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Sirope de manzana y canela en el molde. También puedes poner caramelo. 5 huevos grandes. 1 lata pequeña de leche condensada. 700 ml de leche. 100 gramos de queso crema. 1 manzana. Y 3 sobaos o galletas. Bate un minuto. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno. Con 2 centímetros de agua hirviendo. En el horno a 170 grados, una hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Esta receta queda increíble. Esta receta queda increíble. Tentando. Contar. Gracias.